Un sujeto fue castigado a latigazos luego que fuera acusado de haber robado una motocicleta y exigir el pago de mil soles a su propietario para que se la devuelva. El dueño del vehículo denunció el hecho ante las rondas urbanas que lograron capturar a John Chukiruna Yaxa. Este sujeto no solo aceptó su delito, sino que confesó que venía robando desde que abandonó el penal de Piura, donde purgó condena por tráfico ilícito de drogas. Luego del duro castigo, el ladrón de motos se comprometió a cambiar su vida.